suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de algunas críticas que ha recibido un vídeo que he publicado hoy referente a Messi pues empecé ese vídeo hablando de la gran actuación que tuvo Messi ayer con el Inter Miami en el partido que jugó contra Dallas de que la noticia de Messi no nos importa que Messi ya se fue del Barcelona y además ha sido un traidor ha engañado el Barça, que Messi es un pesetero no sé qué, no sé cuál, vamos a ver vamos a ver hay un refrán muy sabio que dice es de bien nacido ser agradecido cómo no voy a hablar de Messi con todo lo que hizo para el Barcelona Messi forma parte de la historia del Barcelona y hablar de la actualidad de Messi es hablar del Barcelona o no estáis viendo los medios culés en primera portada hablando de Messi entonces los medios culés que no quiero aquí nombrar nombrar a nadie ya sabéis a qué me refiero pues tampoco hablan de Messi ni tampoco hablan de nadie o sea vamos a hablar del Barça y nada más si yo soy de los pocos canales que hablan solamente de la actualidad del Barcelona si hay muchos youtubers culés y no quiero decir nombres que ustedes ya sabes perfectamente a qué me refiero que hablan de todo lo que se mueve hablan del Madrid hablan de hasta de un resumen de de yo qué sé del partido de Camerún contra el Tunguistán y lo ponen y son del Barça y tienen su nombre Barcelona Canal Cule y hablan de todo y nadie dice nada y nadie critica nada y de lo que menos hablan es del Barça y nadie habla y nadie se queja y resulta que este es el canal que el 90% o el 95% de sus noticias por no decir 99% son del Barça y cuando hablo de Messi porque es actualidad porque es historia del Barcelona porque el Barcelona ganó las Champions todos los títulos que ha ganado gracias a Messi se quejan ahora resulta que no quieren que hable de Messi que Messi ya no está en el Barcelona y qué pasa si no está en el Barcelona yo soy agradecido por lo que hizo Messi en el Barcelona y siempre seré agradecido y hablaré de Messi cuando me da la gana y para eso es mi canal y quien no le gusta es libre de ver otros canales a ver si van a encontrar un canal del Barça que habla del actualidad del Barça como este a ver si lo van a encontrar porque yo estoy seguro que no lo van a encontrar que si buscan algo del Barça de verdad un canal como este que el 99% de sus noticias son del Barça no lo van a encontrar porque los demás canales que son de de culés pues hablan el 60% de otros temas y el 40% del Barça y sabéis perfectamente a quién me refiero pero es que hombre quejarse de que ha hablado de Messi en un vídeo no tú eres Messi lovers Messi lovers si llevo prácticamente tres semanas sin hablar de Messi tres semanas sin hablar de Messi y resultó que ahí el crack argentino se salió otra vez está haciendo historia en Estados Unidos está cambiando la historia del balompié en Estados Unidos todo Estados Unidos todo el mundo habla de él medios culés todo el mundo y ahora yo que le dedico a Messi dos minutos empiezan a quejarse o sea vamos a ver vamos a ver si esto no es lógico en qué cabeza va a entrar esto a mí me sorprendería muchísimo que un culé hable mal de Messi es más y lo voy a decir así de claro quien habla mal de Messi no es culé no es culé para rajar de Messi no eres culé tienes que ser de la caverna para rajar de Messi ¿cómo vas a rajar de Messi? ¿y cómo te va a molestar? escuchar alguna noticia de Messi si eres culé no eres culé háztelo mirar si eres culé mírate al espejo ¿eh? y reflexiona que estás perdiendo tu barcelonismo si te molesta una noticia sobre Messi ¿de quién voy a hablar si no hablo de Messi? si poco hablo yo de Messi poco hablo yo de Messi tenía que hablar más de Messi de lo que estoy hablando últimamente ¿por qué? porque hay otras noticias de actualidad de Barcelona que tengo que facilitar esa información a los culés que siguen en este canal pero vamos a ver si hablo de Messi dos minutos y tengo ahí un montón de comentarios no queremos hablar de Messi yo supongo que son de la caverna supongo que son madridistas camuflados es que de verdad me entra ya hasta la duda si son del Barça o no ya tengo duda que creo que no son culés que van de culés y no lo son porque me extrañaría muchísimo que un culé se quejaría de alguna noticia de Messi y repito si a alguien le molesta si es culé y le molesta alguna noticia de Messi pues tiene que reflexionar porque tiene un problema ahí lo dejo referente a la actualidad del Barcelona hay un último bulo que acaban de soltar los enemigos de la puerta ahora afirman que el Caigundo Gans se quiere ir del Barça porque no va a ser inscrito es totalmente falso es otro bulo más y el Caigundo Gans está totalmente comprometido con el Barcelona y antes del día 13 va a ser inscrito junto con los demás jugadores otro tema de actualidad del Barcelona Bernardo Silva su fichaje ya está prácticamente descartado Pep Guardiola sobre todo el Manchester City el jeque el dueño no lo quiere vender al Barça bajo ningún concepto no quiere vender a Bernardo Silva tiene contrato y lo va a cumplir y todo indica que el sustituto en este caso de Ousmane Dembélé va a ser Neymar Junior el fichaje de Neymar está muy cerca y ahora vamos con el temazo principal fichajazo sorpresa para nuestro querido Barcelona Joao Cancelo es otro descarte todo apunta que Joao Cancelo no va a ser el lateral derecho del Barcelona para la próxima temporada mismo caso que Bernardo Silva Manchester City el dueño no quiere vender al Barça tiene miedo del Barça y no quiere reforzar a nuestro querido Barcelona el próximo lateral derecho del Barcelona y salvo sorpresa va a ser atención nada más y nada menos que el jugador internacional argentino Juan Foy la operación va a ser la siguiente como aseguran varias fuentes cercanas al club el lateral americano Dest más una cifra que rondaría los 28 millones de euros y así Juan Foy firmaría para las siguientes cuatro temporadas por nuestro querido Barcelona a mí me parece una buena opción creo que Juan Foy es un gran lateral el año pasado ha sido uno de los mejores laterales de la liga tiene edad solo 25 años es decir es un fichaje de futuro y esta operación pues sinceramente me parece una buena operación esta ha sido una gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos ¡Gracias!